Transportistas y gobierno buscan alternativas para que la emergencia nacional y cuarentena no los obligue a dejar de trabajar. Empresarios de este gremio se reunieron con el ministro de Trabajo, Rolando Castro, para dialogar sobre el pago de la compensación y otros compromisos. Buscar solución sobre la compensación, porque ahí hay como dos versiones, compromiso que hemos adquirido de ir a verificar de inmediato la situación y tratar de operativizar en el marco de resolver esta situación que ya está contemplada incluso por mandato de ley. Los transportistas garantizan la sanitización que prácticamente están haciendo y van a seguir haciendo a los buses y microbuses a fin de garantizar que la salud del pueblo salvadoreño que se traslada a través del transporte colectivo no va a correr ningún tipo de riesgo. Los transportistas también piden que talleres y ventas de repuestos retomen labores para darles mantenimiento a las unidades. La voluntad de otros temas, como es el tema de las ventas de repuestos y lubricantes, que necesitamos todos esos componentes porque las unidades sin repuestos, sin lubricantes, sin aceite no pueden funcionar. Estos buses y microbuses necesitan mantenimiento y hoy por hoy no hay talleres abiertos, no hay quien le dé el mantenimiento. Los preacuerdos serán analizados por el Ejecutivo y se llegará a un consenso el próximo jueves en una nueva reunión con los empresarios del transporte. Tatiana Funes, Noticiero Hechos.